La Fórmula Production Rich Game Production Esto es Hot Business Voice Music Dicen que la oscuridad algún día nos llevará Me levanto día y noche preguntándome cuándo será No he estallado una guerra, no significa que hay paz Mi misión es defender el muro de lo más allá Contra un grupo de salvajes da mucho miedo perder Engueras y batallas no nos beneficia la fe No soy un noble, de hecho no he nacido en el seno del poder Soy un esclavo más que mandatos debe obedecer Dicen que el odio es una buena causa Si viene a mostrarme el camino que debo ir No esperes que acabe en subasta, se acerca el invierno Y verás que valgo más que cien mil Mi talento no se compra, es un regalo que Dios me hizo, debo presumir La lágrima es una escoria, no puedo dejarlo pensando en chavales que viven por mí Son una de las razones que nos hacen seguir al pensar en esos chavales que viven por mí Cantamos para mujeres y jóvenes porque de ellos viene la inspiración y mucho más Me la suda lo que digan los haters porque además de haters también son fans La música es un sentimiento y no lo puedo dejar de expresar ¿Cómo quieres que lo abandone men tan fácil? Si aún me queda mucha realidad que debo vivir Les apodo hipócritas y paparazzis porque son los que estrechan la mano cuando me ven venir Bull niggas men como Dweezy Es un pecado zunfar, everybody wanna kill me De Moscú a Malabu City Ya pasaron esos tiempos en los que cantaba Grab this Tengo mi propio ejército instruido por detrás La hipocresía es un grano que no puedes reventar Transmisión instantánea si pensaste en ocultar No sabías que tu hater para mí es un puto fan No conecto dimensiones como la oscuridad Pasando de ficciones me centro en la realidad Tengo doble cara, también doble personalidad Los dioses me han sonreído viviendo la realidad Dasid nevota nevota nevara steampis King Squad nevota nevara steampis Otros business boys y la DI Se sol conjunto mimen hasta el fin Yeah, yeah Esta es una realidad expresada en metáforas Nos centramos en las ideas y no en las personas Da igual si eres culta o zora Lo importante es conseguir mentes puras el día de mañana Rich Game Reduction Rich Game Reduction Gracias.